y muy buenas a todos chicos soy johnny con gamers y bienvenidos a la parte número 13 de la croft con rider lane vamos a estar continuando en el capítulo número 5 casa que están en el cual estamos en este estamos en una fábrica una no sé muy bien exactamente qué es pero estamos en un galpón estamos tratando de activar unos núcleos y hemos en el vídeo anterior hemos encontrado nos hemos vuelto a ver con amanda es una antigua amiga de lara en el cual bueno supongo que desde ahora esta chica va a ser una enemiga en el juego va a ser la tercera jefa si no me equivoco de este capítulo no estoy seguro lo estoy jugando completamente improvisado y hasta acá estamos avanzando de manera improvisa sin saber absolutamente nada he avanzado si algunas partes con ayuda de algunos vídeos pero solamente es un pequeño sector el cual yo reviso en el caso de que yo me esté perdiendo demasiado así que bueno hemos avanzado ya hasta acá de manera improvisada sin saber nada y vamos a ver si es verdad que tenemos que eliminar a amanda comenzamos estamos en el proceso activado un núcleo ya hemos activado el núcleo si no me equivoco pero ahora tenemos bastantes problemas con los mercenarios ok esta parte creo que hay que reventarlo esto no sé si hay que dispararle vamos a acercarnos vamos a tirar el gancho ahí arriba porque volvió y se puede saber bien supongo hay demasiados demasiados objetos que nos pueden hacer daño acá supongo que me puedo agachar no pasando vale eso estoy tratando bueno vamos a dispararle a este metal tirar el gancho acá tengo que saltar que cojuda muy realista con ese con esa muerte bien cagado todo salta vale bueno acá obviamente no se puede pasar vamos a ir por aquel lado punto de control muy bien y esto me huele ya al final es un campo muy abierto tenemos bastantes máquinas electrificadas tenemos un aparato en el medio que supongo que va a estar ahí amanda no lo sé vamos a ver es muy obvio no lo sé así es acá está amanda no digas nosotras no digas nosotras no digas nosotras me quedé sola sola con esto lo recuerdas lo toqué y él me tocó a mí me parece que no te sentó muy bien lo domé y me apropié de él así es dios mío no lo controlo cómo lo elimino esta mierda solo lo desencadena ay no matará a todo lo que se interpone esto me da miedo ay mierda cómo cómo lo elimino cuál es su punto débil la puta madre oh shit ay no me esperaba esto me lo esperaba amanda no este monstruo shit ay no no mames ay no tengo que hacer algo con esto sal de ahí ok hay varios voy a activar este ahora lo estoy haciendo sin saber nada no holy shit le he disparado a la bestia y no muere así que vamos vamos a suponer que tengo que activar esta maquinita no lo sé creo que hay que activar uno más es lento es lento el bicho ya holy shit ahí está el fragmento de la espada está sujeto arriba Zip qué tengo que hacer para salir de ahí no tengo idea sé un poco de tecnología de Tesla pero este lugar es un misterio carajo creo yo que me tengo que meter acá si gastada deja de entrometerse es imposible recuperar el artefacto de otro monstruo oh oh qué es eso ¿dónde está onta? en serio la quítate de en medio no nos es ¿Qué tengo que hacer de ese pendejo? ¿Qué tengo que hacer de ese pendejo que se muera? ¡Ah! ¡Ok! ¿Dónde está? ¡Ah! Ya entendí ¡Oh! Esto fue bien cavado Tengo que llevarlo ¡Ah! Ya entendí ¡No! ¡Cuidado! ¡Agárralo! ¡Agárralo! Tengo que manipularlo Y llevarlo al campo magnético Ya entendí ¡Ven acá! ¡Ven más acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ahí! Van tres veces No sé cuántas veces hay que hacer de esto ¿Voy a aparecer? ¿Dónde? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Muere! ¡Ven acá! ¡Van cuatro veces! ¡Van cuatro veces! ¡Pero! ¡Qué tengo que hacerle ahora! ¡Eso fragmento de la espada está arriba! Dijeron! ¡No! Sinceramente esto no se ve tan difícil Pero Cuando vuelve a aparecer Mecaa Puedes recuperar toda la vida El bicho se entrega solo ¿Tendré que dispararle? ¿Va a hacer algo? No mecaa Rápido, rápido ¿Dónde está Amanda? En esta parte ¿Dónde está? No la veo Ahí está No, no le puedo hacer nada Amanda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 Con baritas simples No le puedo hacer nada ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Creo que ya entendí lo que hay que hacer Hay que encerrarlo ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No le puedo hacer nada! ¡Suscríbete! Tienen muchos patrones de esta mierda, loco ¡Suscríbete! 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 Pero... ¡Ahí! Por favor Por favor Ahí está fea, loco Maldita sea, loco Si muero voy a ver qué hacer Y ahí continuamos Por la verdad que No estoy seguro qué hay que hacer Yo estoy tratando Son cuatro núcleos, por lo visto Pero me caga, me caga este puto Me saca de la silla Y me hace para el tiempo Carajo, loco No Ya no se mete al núcleo este puto Maldito bicho de mierda, loco Puedes venir para este lado La concha de la lora, loco No Ahí ¿Saben qué? Voy a ver qué hacer Y regreso en un momento, ¿ok? Porque si no vamos a estar perdiendo demasiado tiempo Ahí vengo Voy a ver qué hacer y regreso Bien La respuesta A la eliminación de este pendejo Es demasiado fácil Lo he visto en un video Y lo único que tenemos que hacer Es activar las cuatro Las cuatro manijas De ahí Empujar las cuatro esferas De electricidad Y lo único que tenemos que hacer Después es bajar Y jalar la espada De la Excalibur Que tiene Amanda Dios mío Vamos a hacerlo Empezamos Vamos a ver la cena de nuevo Y vamos a hacerlo bien ahora Bueno Esto fue bien cagado Dios mío ¡Amanda! Un poco más saludable que el paraíso ¿Verdad? Le he enseñado a coger el palito Estás loca Mató a nuestros amigos Amanda Y casi acaba con nosotros Y cuando lo dominé Me salvó la vida Hay que tener amplitud de miras No obstante Yo que tú me alejaría de él Sigue siendo un poco susceptible Bien Lo único que tenemos que hacer es acá Es activar de nuevo Las cuatro palancas Las cuales hemos estado atacando Vamos a activar las cuatro palancas Una Para así poder utilizar esta máquina De una vez Vamos rápido a la otra Dos Por el fuego que nos tira a los pies No se preocupen No nos va a hacer daño Vamos rápidamente a la tercera Rápido 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 Ahí Y ahora vamos a la cuarta La cuarta manija Se encuentra aquí Ya está Vamos a activar esta Este fuego no nos hace daño Y ahora vamos de nuevo A la máquina del centro Para así poder Eh Bueno Sacar la espada Que se encuentra En ese núcleo que está arriba El fragmento de la espada Si Ya Es muy simple Vamos rápidamente a la máquina De nuevo Vamos a entrar Vamos a empujar esto Hasta luego Hasta luego Con eso Elitificado Ahora empujamos este Sin que nos saque el de Del banquito Vamos de nuevo Ahí Ahí Dos Tres Y el cuarto Carajo De nuevo Es muy rápido esto Lo hice mal De nuevo Una Dos Carajo Mierda Vamos a empujar a este desgraciado Vamos a entrar Vamos a entrar Un campo De nuevo De nuevo Es imposible Recuperar el artefacto De otro modo Vamos a entrar Pero que será Un mierda Déjame Joder Primero quiero librarme Este desgraciado Lo quiero electrocutar Para que pueda activar La Los cuatro magnéticos Ok Ven más acá Ven más acá Ven más acá Mierda Ahí Ahí Uno Dos Tres Cuatro Bajamos Tiramos El gancho Y agarramos La delito Ahí está El fragmento De la espada Que nos saltaba Maldita sea Tienes mucha suerte Al saber Le llaman suerte ¿Qué es el gancho? 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 He vuelto ¿No te vas a creer ¿A dónde nos lleva esto? Oh Hoy estoy especialmente crédula A Cornualles A Cornualles ¿A la que se va por la M5 Hasta la A30? Exactamente Vale A ver quién llega antes Ya estaría Y así hemos acabado Con el capítulo Número 5 Kazakistán Bueno Sin mentirles Tuve que ya ver un video Para saber Qué carajos Había que hacer Como pudieron haber visto Había que Manipular Las cuatro esferas De electricidad Dominarlo A la bestia esa Y sacar El fragmento De la espada El cual no faltaba Bien Vamos a darle intro Para continuar Ahí tenemos todo Lo que nos dice Que hemos desbloqueado Y vamos a estar Continuando Ahí se ha desbloqueado Un traje nuevo Para probarlo Ve al dormitorio De la manción El ARA O para seleccionar Carga al nivel En el menú principal Ya estaría Bueno Tenemos premio de oro No hemos agarrado Premio de plata Hemos agarrado Uno de tres Y premio de bronce Hemos agarrado Dos de cinco Una hora treinta Para pasar este capítulo Wow Demasiado largo Kazakistán Bien Se acabó Y bueno chicos Vamos a Al siguiente nivel Capítulo número Seis Inglaterra Lindo traje Sí Parece haber una fina línea Que separe la coincidencia De la ironía Está seguro De lo del mapa Por desgracia Si hace unos años Se armó algo Ahí está Por el descubrimiento De la tumba auténtica Del rey Arturo Algo que no tardó En desacreditarse Pese a todo Nació otra atracción Junto a la carretera Bueno A ver que encontramos Al menos resulta El educativo No hay que despedir a servicio O no ha entrado nadie Desde hace meses Vale Vale Ok Capítulo número 6 Inglaterra Estamos en una casa Con lluvia Bueno No sé qué hacer Ok Salida Deben de ser eléctricas Tendré que encontrar los cables Ok En la planta baja Todo está bastante cerrado Cable Tendré que intentarlo Más arriba Mmm Bueno Me está diciendo Más arriba Pero ¿Por dónde subo? Bueno Estamos en el capítulo Número 6 Inglaterra Ya vi lo que hay que hacer Tiramos gancho Vamos a bajar Y ahora Ok Bueno Me indicaron Ahí arriba Pero ahora ¿Cómo subo? No hay otra forma De tirar el gancho Nada Eh Ah Ya entendí La caja Ok Vamos a girar la cajita Vamos a traerla Para este lado Y vamos a subir Sobre ella Para llegar A la ventana Ya Bien Este lugar Ha visto tiempos mejores Mmm Lo declararon En ruina Cuando murió El propietario El profesor Ward Me estremezco Al pensar Que En tiempos Tuvo alumnos Ese es un premio De bronce Si no me equivoco Bien Vamos a tirar Este ducto Y nos vamos A meter Por acá Vamos a agacharnos Con la tecla F Punto de control Bien No veo bien El lugar Vamos a prender La linterna No se puede saltar Acá tenemos Una puerta Cerrada También Estamos de noche Ah Ya entendí Ahí Lo siguiente Ahora ahí Acá arriba Vale Listo Bajamos Acá tenemos El interruptor Eléctrico Bien Ya estaría Oh No Ahora ahí Electricidad En el cielo Sí Pero también Tenemos electricidad Acá Cojúa Vale Como subo Ahora La puerta Supongo Que está abierta No No está abierta Ok Como salgo Ahora Como salgo Ahora Ah Ya entendí El guiardo Nos tiramos Para el costado Y nos agarramos Del cemento Bueno Ahora Ahora no tengo Que tocar El suelo Porque me Detrocuto Muy lindo Los efectos De Destellos De luz De los relámpagos Muy lindo Tengo que admitirlo Ya está Ok Puerta abierta Y ahora Continuamos Por Por donde Ah Esa es la entrada La puerta de salida Y Venir Venir y escuchar El relato Del rey Arturo De como Fue criado Por Si Rector Pero Era hijo Legítimo Del rey Buder Pendragón Miren Acá está La espada De Excalibur Entra Raíz Del pasado Y del futuro Merlin Te considera Digno El auténtico Merlin Se revolcaría En el fango Y te ladraría Y soy generoso Llamándolo Fango Lo que a ti Te resulte estúpido A mi me parece Encantador Ok Miren Acá hay más escudos Hay unas estatuas Acá Bueno No exactamente Estatuas Como unos muñecos Ah Miren Hay una pared Invisible Acá Que no me permite Pasar Bueno Acá tenemos Un botón ¿Qué hace? Carajo ¿Qué mierda Existe Lara? ¿Qué? Se resbaló Y me Me viene a este Pozo sin fondo ¿Qué? A este fozo Mejor dicho Ok ¿Dónde estoy? Ah Yo quería Apretar este botón De nuevo Por donde subía Por acá Para que no hubiera Disputas entre los Sus caballeros Merlin regaló a Arturo La mesa redonda La cual No era cuadrada Ni reforzada Sino de forma Circular Era un símbolo De unidad E igualdad Gracias a ella Obtuvieron los caballeros De Arturo Su nombre Los caballeros De la mesa redonda Acabo de darme cuenta De estos metales Ja ja Oh wow Ok Ah Supongo Que tengo que hacer El movimiento rápido Acá No Lo hice mal Au Me sacan mucha vida Esta mierda Bueno Si me muero acá Cayéndome Estúpidamente Voy a Reiniciar Desde acá Quiero guardar Desde el último punto De control Así Bueno Cualquier cosa Si no me sale Vuelvo a empezar Desde esta parte Y no desde el comienzo Ven Está saltando mal Salta mal Yo sabía que me iba a morir Salta mal Va El auténtico medrín Se revolcaría En el fango Y te ladraría Y soy generoso Llamándolo fango Lo que a ti te resulta estúpido ¿Cómo salto bien? No entiendo ¿Cómo hago para que salte bien Lara? Va Y soy generoso Llamándolo fango Lo que a ti te resulta estúpido A mi me parece encantador Va Ven que salta mal Salta mal Nuevamente Ya me había pasado Este error En el capítulo 3 En China En Japón Te diría Y soy generoso Llamándolo fango Lo que a ti te resulta estúpido A mi me parece encantador Ahí Pero Ya había Ya había saltado bien ¿Por qué se vuelve a caer? Ya había saltado bien Ahí Por fin Ay no mames Ay Dios Que cojudez No me viajes con tiempo Ay no mames No mames Wey Encima es temporal Fuck Y dale Con no saltar bien La puta madre Lara Último intento Si no salta bien Lo dejo acá Lo que a ti te resulta estúpido A mi me parece encantador Como A donde tengo que volver Una vez Creo que Creo que tengo que volver acá Una vez que baja Ya Ya Ok Punto de control Por favor Ed Excalibur La legendaria espada Fue Merlin Quien llevó a Arturo Al estanque mágico Donde moraba la celbe Dama del lago Ed De las sus manos Tomó a Arturo En hinojos A Excalibur La espada Era mágica E irrompible Estoy algo confuso Excalibur Y la espada De la piedra No eran lo mismo Eran dos espadas Totalmente diferentes Zip Te has pasado Yo también Estaba confundido Yo creía Que la espada Excalibur Y la espada De Rey Arturo Era la misma Ok Arturo Edmordred Combatieron Durante horas En las llanuras De Salispuri Arturo Con Excalibur Edmordred Con la sufunda Finalmientre Ambos dos Quedaron Se desarman Finalmientre Y Arturo Propinó Un golpe fatal A Mordred Con la lanza De Sir Peribere No obstante La tragedia No acabó Se acuya Pues Arturo Resultó herido De muerte En la batalla Y el cielo Se oscureció Esto tiene Una explicación Lógica Se llama Noche Arturo Ordenó Al caballero Betibere Que devolviera Excalibur Al altamán Del lago A continuación Arturo Falleció Y fue llevado A Avalon ¿Cruzo? Ok Su corona Demasiado literal Alistair Una parte de la arqueología Es metafórica Si fuera Avalon ¿De quién se supone Que es esta tumba? Quizá del sajón gruñón O del fascista romano Sobre el que Alistair Dice que se basó la leyenda Punto de control Aquí es donde se supone Que tiene que explicarse La verdad subyacente En el mito Pero se ha convertido En un almacén Muy propio En el resto apenas Hay nada cierto ¿Y por qué empezar aquí? La base histórica Del mito Del rey Arturo Desapareció siglos Antes de que se construyera Este lugar Hay que reconocerle Cierto mérito Al profesor Ward Por lo menos eligió La exposición más aburrida Para cerrarla Y renovarla Esto no es la tumba De Arturo Eso ya lo sabíamos ¿Qué pasó con ella? He visto suficientes tumbas Como para identificar Un cenotafio ¿Qué? Una distracción Este lugar Es muy forzado Oculta algo ¿El cadáver? No Ese es el problema Oculta algo Dice Es lo bastante auténtico Para su antigüedad Pero su antigüedad No cuadra ¿Y eso Qué significa? Está diciendo Que el sarcófago Es de alrededor Desde el siglo XI Que es cuando se inventaron Los mitos artúricos El auténtico Arturo Vivió cinco siglos antes Con lo que es antiguo Pero no lo suficiente Aquí dentro Podría estar cualquiera Si es que hay alguien No Tiene que haber algo más Ok Me parece muy interesante La historia de Rey Arturo Pero no estamos En esos Enfocados En este juego Para pasarlo A ver Estoy buscando la salida Pero no veo No sé lo que hay que hacer Ya se me está Calambrando la mano La mano izquierda Ok Bueno No veo la salida Vamos a regresar Dice E usar He visto algo Que brilla ¿Dónde era? Allá Ok Yo supongo Que tengo que utilizar Esta máquina ¿No? Bien Supongo que tengo que hacer Una escalera Con las cajas ¿No? Vamos a Dejarlo Un poquito más atrás Ey Que me cayó la caja ¿Por qué se cae La caja? Con esto solo No voy a llegar No Una más necesito A pilar A ver Vamos de nuevo Vamos a llevar otra No puedo girar la cámara Cuando estoy en la maquinita Se gira automáticamente ¿Cómo la subo? No Ah Ok Con el click derecho Con el click izquierdo Vamos a mover la La ¿Cómo se llama? La máquina Esta que sube Y con el derecho Supongo que baja ¿No? No A ver Creo que Acá podría subirlo Un poco más Ahí Creo que eso va a ser suficiente Para poder llegar Ya está Listo Vamos a subir todo Esto debía de ser La oficina De nuestro amable profesor Tan irregular Como su reputación Le dijo Desartén al cazo El profesor Ward Dice aquí Que la tumba Del rey Arturo Sobre la que se construyó Su museo Es falsa No me sorprende Al menos sabe Que su museo Es para los turistas Pero el profesor Ward Creía que el sarcófago Lo trajeron Contemporáneos de Arturo Para alejar a los ladrones De la tumba Del auténtico rey Arturo ¿Quién no existe? En eso Discrepáis el profesor y tú ¿De qué hablan estos? No encuentro la salida Creí que iba a ser esta salida Pero no lo es ¿Qué se supone Que tengo que hacer acá? Simplemente me dieron Un premio plata acá Nada más Vamos a bajar ¿Esos son granadas? No Se me ocurre Llevarme el coso este La tumba Pero No estoy muy seguro La verdad Vamos a averiguar ¿Qué hay que hacer Con esta tumba? Y de ahí Vamos a dejarlo Para el siguiente video Ok Quiero A ver Entra ahí Y quiero bajar la máquina No Bajar la caja ¿Cómo bajo la La caja? Ok Con la J Con la G sube Y con la J baja Ok Vamos a sacar Una caja más Para que pueda pasar Para que pueda pasar la máquina Con la G sube Ahí Y vamos a dejar por allá La La caja Vamos a dejarlo acá Y quiero ver Si con esta máquina Puedo bajar Hasta donde está la tumba Y moverla Yo creo que sí Ajá Había que hacer eso Se ha roto Ok En la tumba Me ha dado Un premio De plata Va Es un premio De plata Y sigo Sin encontrar La maldita salida Ah Creo que Ok Sí Creo que tengo Que sacar Estas cajas Acabo Destruirlas Ya Y con la máquina Venía a toda A toda Wow No sé qué destruir atrás Ahí Esto va mejor Genial Ten cuidado No vayas a destrozar Algo importante Alistair Voy con mil ojos Me alegra ver que piensas Que puede haber algo importante Ok Listo Punto de control Esto lo vamos a dejar Para el siguiente video Porque ya tenemos Si no me equivoco 35 minutos Aproximadamente O 40 No 40 minutos Otra vez 40 minutos Así que no Vamos a dejarlo acá Y nos vamos a estar Despidiendo Para el siguiente video De Lara Croft Tomb Raider Legend En la parte número 14 Si no me equivoco El próximo video Bien chicos Un like Suscríbanse Activen la campanita Para recibir Todas las notificaciones De cada video Nuevo Que suba al canal Y nos estaremos viendo De ahí En el siguiente video De Tomb Raider Legend O demás Lesplay Los cuales estamos subiendo En la actualidad Del canal Chao chao Un abrazo A todos Bye Los quiero Chao 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 Gracias por ver el video.